Bueno, aquí seguimos con los casos de factorización, ya estamos acabando, ya no falta mucho para terminar de ver todos los casos. De todas formas ya hemos visto los que tal vez son de uso más común, estos que vamos a ver se usan un poco menos, pero también se usan, entonces tenemos que saber cómo hacerlo, ¿sí? Este de aquí me dice el cubo perfecto de binomios, ¿qué significa? Significa que esto, esto que tenemos acá, esto de ahí es el cubo de un binomio, ¿verdad? Entonces, este caso se refiere, primeramente veremos, hemos visto el producto notable, que cuando yo tengo el cubo de un binomio lo puedo escribir así, ¿no ve? El cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan sería bueno que repasen el video que es justamente sobre esto, cubo de binomios en productos notables, y que cuando aquí es menos, entonces los signos se intercalan, más, menos, más, menos, como pueden ver ahí, ¿sí? Ese producto notable ya lo conocemos. Ahora, ¿de qué trata este caso de factorización? Como pueden ver aquí, por ejemplo, en esto que tenemos aquí arriba, ¿cuál de los dos lados está factorizado? ¿El lado izquierdo o el derecho? Obviamente, el factorizado es el lado izquierdo, porque el lado izquierdo es como si estuviera escrito de esta forma, ¿verdad? A más B por A más B por A más B, y esto de aquí está factorizado, solo que nosotros lo escribimos directamente así, elevado al cubo, ¿no ve? Entonces, este lado está factorizado. Entonces, este caso de acá significa esto, significa que cuando yo tenga una expresión que cumpla esta forma, yo directamente lo puedo escribir así, ¿sí? Entonces, esta forma les vuelvo a decir, el cubo del primero, el triple del primero al cuadrado por el segundo, el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Muy bien, van a ver que en la práctica es más fácil de lo que parece. Veremos, aquí tenemos una expresión. Primeramente, ¿cuántos términos tiene que tener una expresión para poder cumplir con este caso? Como pueden ver, un, dos, tres, cuatro términos, ¿no ve? Entonces, esa sería la primera condición. ¿Son cuatro términos? Sí. Ahora veremos si es que cumple con la condición dada. Miren, aquí el primero y el último son términos elevados al cubo, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que ver, que el primero y el último tengan raíces cúbicas. Vamos a hacerlo con otro color. ¿Este de aquí tiene una raíz cúbica? Sí. La raíz cúbica de ocho es dos y la raíz cúbica de x cubo es x, ¿no ve por qué? Porque si todo esto elevó al cubo, me va a volver a dar esto de acá, ¿cierto? Y este de acá, que sería el último término, ¿tiene una raíz cúbica? Sí. Porque uno al cubo sigue siendo uno, ¿verdad? Muy bien, entonces cumple con esa condición de que el primero y el último son cubos perfectos. Ahora, vamos a ver, seguiremos, podemos seguir con este color de acá o podemos cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Muy bien, ahora vamos a escribir la fórmula tal como está aquí, ¿sí? El cubo de la primera raíz. Hemos dicho que la primera raíz es esta, entonces yo voy a escribir acá, la primera raíz elevada al cubo, ¿verdad? Ahora, miren, todos estos son positivos, ¿cierto? Entonces, yo estoy hablando de este caso de acá, donde todos son positivos. Veremos, el segundo término tiene que ser el triple de la primera raíz al cuadrado por la segunda raíz. Entonces, yo voy a poner aquí el triple de la primera raíz, que sería esta de acá, al cuadrado por la segunda raíz, que sería esta. Muy bien, a ver, antes de continuar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí tenemos una expresión, ¿verdad? Hemos visto que probablemente, no estamos seguros todavía, pero probablemente tenga esta forma de acá. Y si resulta que tiene esa forma, entonces yo lo puedo escribir directamente así, como la suma de las dos raíces elevadas al cubo. Muy bien, ahora, yo lo primero que he visto es tratar de sacar las dos raíces que dice, ¿verdad? Esas dos raíces yo las saco del primer y del último término, que simplemente son las expresiones cúbicas de dichas raíces. Entonces, yo me voy a fijar, ¿primer y último término tienes raíces? Sí, muy bien. Entonces, en otras palabras, tengo esos valores, tengo las dos raíces A y B. Ahora, yo voy a ir armando esta expresión de acá con mis dos raíces obtenidas. Y si resulta que esta expresión que yo voy a armar acá es la misma que esta expresión de acá, entonces sí es una suma, perdón, sí es el cubo de un binomio. Sí, pero para eso primero yo tengo que ver, comprobar si esta expresión que estoy escribiendo en verde va a ser realmente la misma. Y esta expresión, ¿de dónde nace? Nace de utilizar las dos raíces que hemos encontrado en mi expresión original. Muy bien. Después, el cuarto término. ¿Cuál es el cuarto término? El triple de la primera raíz por la segunda al cuadrado. El triple de la primera raíz, esta es la primera raíz, ¿no ve? Por la segunda raíz al cuadrado. Esa es la segunda raíz al cuadrado. Muy bien. Y el último término sería el cubo de la segunda raíz, más el cubo de la segunda raíz. Recuerden que esta es la segunda raíz, ¿verdad? Muy bien. Esa es mi expresión. Ahora yo voy a desarrollar un poco para simplificar y ver si es lo mismo que tengo acá. 2x al cubo. El cubo, recuerden que se distribuye. Y esto me va a dar 8x cubo, ¿verdad? Ahora aquí, primero vamos a hacer esta potencia que se distribuye. 2 al cuadrado va a ser 4. 4 por 1 sigue siendo 4. Y 4 por 3 es 12. Entonces, el coeficiente de todo esto va a ser 12. Y la única letra va a ser el x cuadrado de ahí, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer el cuarto término. Siempre primero la potencia. En este caso, como es 1, no afecta. ¿No ve? 1 al cuadrado sigue siendo 1. Por 2, 2. Por 3, 6. Entonces, el coeficiente va a ser 6. Y la única letra va a ser esta x de ahí. X. Muy bien. Y el último término va a ser 1 al cubo, que sigue siendo 1. Ahora veremos. ¿Esto es lo mismo que esto? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo escribirlo esto en su forma factorizada directamente así. Lo vamos a poner acá. Aquí está. Si cumple con que tiene esta forma, entonces escribe como la suma de las dos raíces y todo elevado al cubo. Las dos raíces son estas dos, ¿no ve? Entonces, va a ser la suma de las dos raíces, 2x más 1 y todo elevado al cubo. ¿Listo? Esa es la forma de factorizar una expresión como esta. O sea, otra vez lo repito, se basa en un producto notable que ya hemos estudiado anteriormente. Como ven, no es para nada difícil, ¿verdad? Ahora vamos a hacer este de acá. Lo primero que tengo que ver es que sí es que va a entrar en este tipo de caso. Entonces, la primera condición es que tienen que ser 1, 2, 3, 4 términos. Y luego, el primero y el último son cubos. Y después tengo que armar la expresión completa. Entonces, veré. El primero es un cubo. Sí, su raíz es 2x cuadrado, ¿verdad? Si no sabemos cómo sacar raíces cúbicas, entonces tenemos que repasar un poco los temas anteriores. Porque ahora estamos viendo factorización. No estamos viendo radicación ni potenciación. Muy bien, ahora, ¿y este es un cubo? Obviamente no, porque el 36 no tiene raíz cúbica, ¿verdad? No hay ningún número que multiplicado 3 veces me dé 36. Y el x a la cuarta tampoco es un cubo. Recuerden, cuando un número era cuadrado, cuando su exponente era par, ¿no ve? Entonces, ¿cuándo un número es cubo? Cuando su exponente es múltiplo de 3. Y 4 no es múltiplo de 3. Entonces, este no es un cubo. Pero sí puede haber un cubo por acá. Tenemos que analizar porque podría estar en desorden. Y creo que este término de aquí, este de ahí, sí es un cubo. ¿Por qué? Porque 27 tiene raíz cúbica, que vale 3. Y e a la 9 tiene una raíz cúbica. Porque como esto es múltiplo de 3, entonces sí se puede sacar raíz cúbica. Y la raíz cúbica va a ser e a la 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo elevo después esto al cubo, 3 por 3 me vuelve a dar 9. ¿No ve? Muy bien. Entonces, sí hay dos cubos. Ahora, con esos dos cubos, yo lo que voy a hacer va a ser armar mi expresión completa. Voy a armar mi expresión. Vamos a elegir un verde un poco más oscuro. Creo que ese está mejor. ¿Verdad? Muy bien. Ahora sí. Y de una vez ya que estamos aquí, de una vez lo añadiremos. Ya. Ahora sí. Ahora vamos a ver si con estas dos raíces cúbicas yo puedo armar esta expresión de aquí. ¿Sí? Entonces, yo veo la primera tiene que ser el cubo del primer raíz, de la primera raíz, el primer término. Entonces, el primer término acá es 2x al cuadrado y su cubo, me está diciendo. ¿Verdad? Después, ah, miren aquí, los signos están intercalados, ¿verdad? O sea, hay positivos y hay negativos. Entonces, no puede ser este caso de acá. Si es que es alguno de los dos casos, va a ser el caso de abajo, ¿verdad? Entonces, el segundo, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser menos el triple de la primera raíz al cuadrado por la segunda raíz. El triple de la primera raíz, ¿qué es esa? ¿No ve? Todo eso es la primera raíz. Y eso me dice al cuadrado por la segunda raíz. Ahí está, ¿verdad? Por la segunda raíz, que es esta de acá. 3y al cubo. Muy bien. Seguiremos con la fórmula. Me dice más el triple de la primera raíz por la segunda al cuadrado. Más el triple de la primera raíz, 2x cuadrado, por la segunda raíz, 3y al cubo, al cuadrado. Recuerden, esta es la segunda raíz, ¿no ven? Y por último me dice menos la segunda raíz al cubo. Menos la segunda raíz, ¿qué es esa? Menos la segunda raíz al cubo. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar un poco para ver si es que esto es lo mismo que esto de acá. Recuerden, este de abajo yo lo he obtenido desarrollando el cubo de un binomio con esas dos raíces, ¿verdad? Vamos a ver si cumple. Entonces, aquí me va a dar 2x cuadrado al cubo. Recuerden, el cubo viene a cada uno, ¿no ven? Entonces, 2 al cubo, 8x cuadrado al cubo, potencia de potencia se multiplica en exponentes, se vuelve x a la 6. Menos, ahora aquí tenemos, este igual viene a los dos, ¿no ven? Primero las potencias, siempre vamos a hacer 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 3, 36. Entonces, aquí el coeficiente va a ser 36. La x va a ser de esto, ¿no ven? x al cuadrado y al cuadrado va a ser x a la cuarta. Y me va a quedar y al cubo. Muy bien, ahora vamos a hacer de este cuarto término más, primero siempre vamos a desarrollar las potencias, si es que hay, 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, primeramente vamos a hacerlo así, 9 por 3, 27. Y 27 por 2, 54. Entonces, el coeficiente de todo esto va a ser 54. x al cuadrado de ahí, x al cuadrado. Y aquí tenemos la y cuba, y al cubo que va a estar elevado al cuadrado y eso me va a dar y a la sexta. ¿No ven? Muy bien, y menos, este 3 viene a los dos, 3 al cubo es 27. Y y al cubo elevado al cubo, potencia de potencia se multiplican, 3 por 3, 9. Ahora comprobamos. Este término está aquí, sí. Este término, menos 36 x al cuadrado y al cubo, ahí está. Este otro, 54 x al cuadrado y a sexta, ahí está. Y menos 27 y a 9, ahí está. Perfecto, entonces estamos hablando de un binomio elevado al cubo o el cubo de un binomio. Y yo directamente puedo poner su resultado, que va a ser las dos raíces, en este caso, como estamos hablando de este de aquí, unidas por una resta. ¿No ven? Entonces van a ser las dos raíces. Primero es esta, 2x al cuadrado menos, unidas por resta hemos dicho, menos la segunda raíz. 3y al cubo y todo eso elevado al cubo, ¿verdad? Cumple esta forma. Entonces, como pueden ver, ahí ya está el resultado. Está bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien, en el siguiente video vamos a ver los otros dos ejemplos, para que no sea muy largo. Y bueno, espero que se esté entendiendo. Vamos a ver los otros ejemplos.